Creo que nos genera intentar de gestionar de la mejor manera las plantillas, pero claro, viene siempre la dificultad cuando se acercan las horas al partido y vos necesitas ganar cada partido de los que jugás. Y evidentemente la palabra rotación no está buena, porque en realidad es una oportunidad para los que pueden jugar, pero evidentemente no pueden repetir siempre los mismos que uno quisiera que repitan. ¿Por qué? Porque vas camino a lesiones importantes como obviamente se han visto. Entonces creo que de la parte nuestra, de la parte física, de la parte de los médicos, tenemos que intentar gestionar de la mejor manera la salud de ellos, porque con salud podemos tener equipo, sin salud es imposible. Pero claro, después están ustedes, que cuando el partido termina, si va bien nadie dice nada y si el partido va mal, ¿por qué no juega este? ¿por qué no juega el otro? ¿por qué no juega el otro? ¿por qué no juega este? Y se olvidan de todo esto que preguntan. ¿Entienden? Pero bueno, es parte del ciclo de la vida.